Finalizado ya el año escolar presencial luego de pandemia, se hizo un balance respecto a la delincuencia que envolvió a varios establecimientos educacionales de la ciudad durante todo el año, en donde varios robos, tanto a las instalaciones como a los estudiantes, afectaron de sobremanera a las comunidades educativas, incluso mucho más que en los dos años que se cancelaron las actividades por el confinamiento por COVID-19 y años anteriores a estos. Hemos tenido situaciones graves, en este caso el río Loa que ha sido vulnerado dos veces en el último tiempo, jardines infantiles pertenecientes a la agrupación y colegios que han sufrido robos pequeños, esos hurtos que al no tener violencia, un data menos, un notebook menos y que la gente se da cuenta incluso días después. Pero entendemos que hay varias bandas organizadas de alrededor de seis o más personas que están con soplete, con vehículos organizados que han hecho recorridos en nuestros colegios y actúan como bandas, pasan por cámaras, las pintan y de alguna manera hemos tratado de aportar todos estos datos en las denuncias que hemos hecho a la autoridad competente. Es lamentable para nosotros tener más encima que cuidar el tema de la seguridad de los patrimonios que en el fondo son de los niños al final del día. Televisores, datas, computadores, tablets y destrozos en la infraestructura son algunas de las pérdidas con las que se han visto perjudicadas las comunidades educativas. Es por eso que se hizo un llamado a los sostenedores de los colegios y escuelas de párvulos a reforzar la seguridad dentro de estos en el periodo de vacaciones. En una expectativa, incluso en un análisis informal, pensábamos que esto podría ocurrir ahí cuando empezamos a hablar de los temas de convivencia, de la violencia social, de algunos fenómenos que vienen desde el punto de vista de la migración y las tomas. Sabíamos que los colegios podían estar en riesgo, pero estamos hablando de bandas, es decir, no solamente de gente que puede estar merodeando y a lo mejor desde el consumo de drogas estupefacientes o simplemente de buscar algo para reducirlo y comer, aquí hay gente que está organizada para generar este tipo de delitos. Entonces, obviamente el índice sube históricamente, ya ni siquiera en relación al año pasado, sino en relación a la historia de la educación subvencionada, desde que estamos a cargo con nuestra agrupación, eso ya es siete años, es primera vez que enfrentamos ya una temática a este nivel. Es por eso que, desde la Agrupación de Gestores Educacionales del Norte, se encuentran constantemente en reuniones de convivencia escolar dentro de los establecimientos, siendo un desafío para el próximo año el involucrar a las juntas de vecinos donde se encuentren emplazados los recintos, para que así se vuelvan a recuperar las calles en trabajos focalizados.